Comenzamos nuestra historia con el pequeño Soichi, leyendo una revista que encontró en el cuarto de su hermana. Ella está en tercero de preparatoria y, sin embargo, tiene una revista de moda dirigida a mujeres adultas. El chico se pregunta si acaso su hermana querrá ser modelo o algo así. Ojea las páginas hasta encontrarse con una modelo muy peculiar. ¿Qué pasa con esta modelo? Su belleza es de otro mundo. Es inquietante, piensa Soichi. En la escuela, vemos a una chica de nombre Midori entrando a su salón de clases. Es recibida por dos amigas suyas. Sakiyama Midori, una estudiante de sexto grado de la primaria Fukasawa, se acerca a saludarla Madoka, otra estudiante de la clase. Midori cuenta en pensamientos que esa otra chica se trata de Taniyama Madoka. Tanto Midori como Madoka son llamadas las bellezas de la clase. Algunos comentan incluso que podrían ser actrices o modelos en el futuro. Midori se sigue considerando a sí misma la más hermosa de las dos. Ella cree que eso quedó claro cuando empezó su relación con Otsuka, convirtiéndose en el tema más comentado. Una relación que ya terminó. Otsuka es considerado como el más guapo y carismático entre los estudiantes del colegio. Midori estaba complacida de que los demás hablaran de ella. Aunque muchos de aquellos rumores eran en tono burlón, a ella no le importaba. La semana pasada, sin embargo, Otsuka fue llevado de urgencias al hospital debido a un misterioso dolor en el estómago, por lo que no está presente en clase aún. Midori voltea la mirada hacia un chico que se rasca la cabeza. En pensamientos, comenta sobre los otros rumores que se dicen sobre él. Soichi. Cosas que en su mayoría parecen ser malas. Se dice que es una persona sombría. Si no está murmurando para sí mismo, está riendo de forma misteriosa. Tan solo verlo le pone la piel de gallina a la chica. Soichi dice en murmullos, qué gran idea, qué emocionante. Midori lo ve con una cara prejuiciosa, preguntando qué es lo que le emociona tanto. Piensa en si Soichi será consciente de lo que la gente dice de él a sus espaldas, sobre todo en lo referente a esos clavos que lleva en la boca. Según él, los necesita porque es anémico y le dan hierro extra, pero los rumores indican que los tiene para clavar muñecos voodoo. El chico voltea a ver en dirección a Midori. Ambos cruzan miradas. Soichi le sonríe y le dice, mira, mis colmillos. El chico revela un montón de clavos en su boca que simulan ser dientes. Midori gira su cabeza con brusquedad y se aproxima a juntarse con otras dos chicas. Soichi pone una cara larga al darse cuenta que fue completamente ignorado. A los estudiantes les encanta difundir rumores. Vemos a Midori platicando con dos amigas sobre chismes de famosos, relaciones entre idols y actores. En medio de la conversación, una de las chicas menciona que, según unos rumores, tal parece que Soichi acostumbra trotar todas las mañanas. La otra no lo puede creer. La chica explica que lo vieron trotando y repartiendo periódicos. A Midori no le parece el tipo de chico que haga eso. La otra comenta que todo el tiempo creyeron que se trataba de alguien sombrío, pero tal vez, después de todo, es un chico normal. Las otras dos se ríen ante esa idea. En el salón de clases, los chicos le preguntan a Soichi sobre lo que escucharon. Ellos tampoco creen que sea cierto. Soichi contesta con fastidio, pues no quería que se enteraran. Les pide que no lo anden contando. Los chicos se sorprenden al enterarse que aquello supuestamente era verdad. Pronto, la escuela entera habla de que Soichi reparte periódicos. Después, otros rumores comienzan a aparecer. Unos dicen que Soichi fue bateador designado de un equipo de béisbol y bateó un home run. Algunos no se lo creen, pues no parece tener habilidades especiales para el deporte. Otro rumor dice que vieron a Soichi ayudar a una anciana a cruzar la calle. Esto conmueve a la gente. Midori pronto nota el gran número de rumores sobre las buenas acciones de Soichi. Le parece extraño. Ese día, Soichi se encontraba tranquilo en el salón de clases. Una chica llegó corriendo hacia Midori y otra amiga suya. Muy alterada, les dice que al parecer, se descubrió que Soichi es el primo de Kagawa Kentaro, un personaje de la farándula. Tras enterarse de esto, dos de las chicas salen corriendo para tratar de pedirle un autógrafo del artista. Aunque se menciona que todos en clase ya están tratando de pedirle uno, Midori les grita que aún no terminan de limpiar. En el salón, Soichi actúa como si aquello fuera un fastidio. Menciona que fue especialmente reservado sobre ese asunto de Kentaro porque sabía que pasaría algo así. Los alumnos insisten, quieren tener ese autógrafo. Soichi finalmente cede y dice que lo conseguirá. Todos celebran gritando que Soichi es el mejor. A Soichi le hace gracia que ahora todos parecen amarlo. Un completo cambio de actitud hacia él. Más tarde se ríe para sí mismo pues se le ocurre un plan. Les dirá que solo pudo conseguir un autógrafo y dejará que peleen a muerte entre ellos para conseguirlo. Al día siguiente, vemos a Midori visitar un hospital. Lleva flores. Teme que la vean y se burlen de ella por hacer eso, pero resuelve que se ocupará de aquello en caso de que ocurra. Abre la puerta de la habitación y saluda. Otsuka la recibe desde la cama. Parece feliz de verla. Pronto se entera que el chico tiene otra visita. Madoka. La otra chica lleva flores también. Otsuka dice que es muy afortunado por tener dos visitas al mismo tiempo. Luego agrega que con la visita es más que suficiente, no es necesario que le compren flores. Midori le pregunta si se siente mejor. El chico responde que sí. Cuenta que estuvo teniendo dolor de estómago por la noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Fue por eso que lo hospitalizaron. Todavía no encuentran la razón de los dolores, pero ahora son mucho menos frecuentes, así que pronto será dado de alta. A la chica le sorprende que no sepan la causa. Otsuka dice que no tiene importancia. Cambia de tema y comenta que ha escuchado los rumores que han circulado sobre Soichi. Quienes lo visitaron antes le contaron cosas sorprendentes, como que salvó a un niño justo antes de ser atropellado y que el director estaba muy conmovido cuando se enteró. A la mañana siguiente, el director felicita a Soichi en frente de toda la escuela por su acto de valentía. Al niño lo consideran un héroe. A pesar de todo esto, la atención de Midori está dirigida completamente al hecho de que Madoka visitara a Otsuka. ¿Acaso a ella le gusta Otsuka o solo era una visita normal? Se pregunta Midori. Mientras Midori limpia, se encuentra con Soichi ocultándose cerca de un grupo de chicas que platican entre ellas. Ve como Soichi susurra cosas en dirección a ellas. Midori no logra escuchar lo que dice, pero nosotros como audiencia sabemos que Soichi está diciendo… A Sakyama Midori, de sexto año, aula uno, le gusta Soichi. Las otras chicas siguen platicando y riendo de forma normal. No parece haber ningún cambio inmediato en su actitud. Sin embargo, a Midori le parece muy sospechoso su comportamiento. Más tarde, en el salón de clases, todos hablan del nuevo rumor que dice que Midori y Soichi están saliendo. Todos creen que eso es genial, que al chico que consideran como un héroe y la chica que ven como la más bella sean pareja es algo que les emociona a todos. Midori, sin embargo, grita que eso es una tontería, que no hay forma que a ella le guste un tipo tan desagradable. De hecho, aclara que lo detesta. Luego les cuenta lo que descubrió, que vio a Soichi difundiendo todos aquellos rumores sobre sí mismo, cosas que seguramente son inventadas. Los demás comienzan a dudar de Soichi y este, al quedarse callado aguantándose las ganas de reír, se delata como mentiroso. Las chicas gritan con decepción que entonces no es el primo de Kagawa Kentaro. Soichi saca de su mochila un papel y responde de forma burlona que por favor no digan esas cosas, supuestamente sí es primo de Kentaro y hasta tiene su autógrafo ahí mismo, pero agrega que solo tiene uno. Una de las chicas se lo arrebata para comprobar si es verdad. Al verlo, sin embargo, nota que la caligrafía es pésima e incluso el roo de la palabra Kentaro está escrito con el kanji equivocado. Pero por encima de todo, el autógrafo no coincide con los que aparecen en las revistas, por lo que se hace obvio que lo escribió Soichi. Los chicos empiezan a burlar de Soichi y este sale corriendo del salón. Todos se asoman para darse cuenta que este los observa desde el final del pasillo con una expresión disgustada. Esto les hace gracia. Algunos días después, aparece en el salón de clases una misteriosa fotografía pegada en la pizarra. Es una hoja arrancada de una revista. Uno de los alumnos pregunta si se trata de una revista de horror. Las chicas comentan entre ellas que aquel rostro es aterrador. Una de ellas grita que sabe de quién se trata. El grito asusta a los demás. La chica dice que ha visto a esa persona antes. Es una modelo. La ha visto en una revista de modas que compra su madre. Todos se sorprenden al enterarse que se trata de una modelo pues su apariencia es muy poco ordinaria. Preguntan cómo una modelo puede ser tan aterradora. Pero la prueba está enfrente de ellos. La misma hoja es una publicidad para un lápiz labial. Las letras dicen, trayendo los colores de la primavera. Los alumnos dicen tener la piel de gallina. Otro pide que despeguen aquella imagen de inmediato. Después de eso, extraños rumores se difundieron por el colegio. Días después, vemos a otro grupo de chicas hablando sobre el aterrador caso de tres estudiantes de tercero que regresaban juntos a sus casas. Ocurrió en el callejón estrecho pasando la librería Yamada. Los tres caminaban por ahí cuando se les apareció. Como estaba oscuro no pudieron ver con claridad, pero lucía como una dama muy alta. Ella simplemente estaba ahí parada, en medio del callejón. Ellos no podían pasar si no se movía, pero estaban muy asustados como para hablarle, así que retrocedieron. Entonces, de forma inesperada, la mujer les habló. Les preguntó, Soy linda. Los ojos de los niños se estaban acostumbrando a la oscuridad. Apenas podían distinguir la cara de la mujer. Estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Pero cuando lograron distinguir las facciones en su rostro, les aterró como nada que hayan visto antes. Así que huyeron. La mujer los persiguió. La figura enorme y desgreñada se les aproximó por el estrecho callejón, gritando, Cuando los atrape, me los comeré. ¿Qué les pasó? Pregunta una de las chicas. Ninguna de ellas conoce en detalle el final de la historia, pero asumen que sobrevivieron. Quizás llegaron a un lugar con más gente, o a uno donde la mujer no pudiera alcanzarlos. Ese aterrador rumor se expandió como un incendio por el colegio. Vemos que los estudiantes comentan sobre cómo la descripción de la historia coincida con la apariencia de aquella mujer que estaba pegada en la pizarra del salón. La espantosa modelo. Uno de los chicos argumenta que las modelos suelen estar en ciudades como Tokio. ¿Por qué aparecería en su pueblo? Entre rumor y rumor, algunos comenzaron a decir que la modelo tuvo algunos problemas, por lo que viajó a un lugar próximo al pueblo conocido como Laguna Virgen. La gente dice que bañarse ahí es bueno para la belleza y todo el mundo sabe que las modelos están interesadas en eso. Se cree que el lago es la razón por la que la modelo apareció en las cercanías. Debido a que los rumores sobre la modelo continuaron difundiéndose, algunos niños comenzaron a faltar a clases por el miedo. Uno de los profesores charla con sus alumnos sobre el tema. Intenta calmarlos diciendo que el asunto de la misteriosa mujer se trata de una tontería. Dice que no deben dejarse engañar por aquellas mentiras. Les cuenta que años atrás había ocurrido algo similar. Fue con la antigua leyenda urbana de la mujer de la cara cortada. En aquel entonces, todo Japón hablaba sobre ella, sobre su rostro cortado de oreja a oreja. Después de contar aquello, el profesor dice que tiene buenas noticias. Anuncia que Otsuka fue dado de alta tras su larga estancia en el hospital, por lo que le pide a los alumnos que lo ayuden a ponerse al día con las lecciones que perdió. El chico se disculpa por las molestias. Más tarde, vemos a Otsuka jugando fútbol. El grupo de amigas de Midori comentan que con Otsuka de vuelta, la escuela se siente más viva. La gente ya no piensa en el monstruo. Le preguntan a Midori si está de acuerdo, pero la chica está distraída. Cambiando de tema, la amiga de Midori habla sobre otro rumor acerca de Madoka. Al parecer, se dice que ha estado yendo a ese pantano que llaman Laguna Virgen. Ha estado bañándose ahí en secreto para ser más bonita. La otra amiga dice que todo eso del pantano no es más que un rumor. Y aunque fuera cierto, ¿quién querría ir a ese sitio? La chica de cabello corto apunta a Madoka y dice que si está dispuesta a ir a ese lugar, solo puede ser por una razón. Está enamorada. Durante todo el partido, Madoka pareciera estar observando a Otsuka. La amiga le dice a Midori que si sigue siendo indecisa, le van a ganar al chico. En pensamientos, Midori sabe que tiene razón. Viéndola con mayor atención, Madoka sí parece más atractiva que antes. Quizás fue aquel pantano solo para que Otsuka la viera de otra manera. Se pone nerviosa por los posibles rumores que pudieran aparecer alrededor de ellos dos. Está determinada a no perder contra ella. Vemos la zona buscosa cerca del pueblo. Midori visita este sitio. Ella también piensa hacer lo mismo. Se queda con un traje de baño y lentamente se mete al lodo. Sus pies se manchan conforme avanzan. A la chica le parece extraño que, a pesar del frío, el agua se siente muy caliente. Avanza entre roca, madera y un montón de líquido. Midori siente algo extraño en sus pies y grita de espanto, pero no es nada. La chica está determinada a continuar con aquello. Si eso la va a volver más bonita, no se detendrá. Entonces, se escucha una risa juguetona detrás de la chica. Se trata de Soichi. Este dice, caíste, una y otra vez. Soichi, ¿qué haces aquí? Pregunta Midori. El chico revela que la estuvo siguiendo. Justo como esperaba, Midori terminó yendo a ese sitio a bañarse. Agrega que es toda una vanidosa. Dice que desde el monstruo que se aparece en el camino a la escuela, hasta todo el asunto del pantano que embellece a la gente, todos fueron inventos suyos. Mentiras apoyadas con la foto de la modelo. Soichi le toma fotos a la chica. Esta ordena que se detenga. Soichi planea mostrarle aquellas fotos a la escuela entera para que vean cómo la chica fue a bañarse en el lodo. Esa es su venganza por lo que Midori le hizo. La chica ordena una vez más que se detenga y le llama degenerado. Soichi responde que no lo hará, y por llamarlo así, además le tirará su ropa al pantano para que vuelva a casa toda sucia. En ese momento ocurre algo extraño. Los pájaros de la zona se van volando de ahí. Algo los asustó. Ambos chicos observan, extrañados. ¿Qué los habrá asustado? Por un momento, Soichi está decidido a continuar con su venganza, pero entonces se escucha otro ruido. Cerca de Midori emerge una figura misteriosa. Del pantano se asoma algo. Una cabeza. Una siniestra criatura. Se trata de lo que parece una enorme mujer. La chica grita aterrorizada al ver mejor su figura. La mujer abre la boca y deja salir un montón de líquido. Entre este cae incluso un sapo. Sus brazos y dedos gotean. Al terminar de levantarse, se aprecia su enormidad. La gigantesca mujer observa Soichi y le reclama. ¿Quién te ha dado permiso de tomarme fotografías? Dice la mujer. El chico se limita a reírse con nerviosismo. La criatura continúa. Habla. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Qué editor te ha mandado? A pesar de mi aspecto, sigo siendo una modelo profesional. ¿Sabes las consecuencias de tomarme fotografías sin mi permiso? Entonces, la mujer sonríe. Abre su boca y muestra unos afilados dientes. En risas, le dice a Soichi que se ve delicioso. Midori sale corriendo de ahí. Lo último que se ve de aquello es a la enorme modelo acercándose al chico. Aquello fue una terrorífica coincidencia. La aterradora modelo realmente fue a ese pantano. Midori cuenta que apenas salió de ahí con vida. No sabe lo que habrá pasado con Soichi, pero espera que se encuentre bien. Fin. Hay algunas cosas que explicar sobre esta historia. Sobre todo si no conoces al personaje de Soichi. Este chico practica la magia negra utilizando muñecos vudú y clavos. No se nos dice, pero es posible que los dolores de estómago de Otsuka hayan sido provocados por Soichi, ya que se nos da a entender que al chico le gusta Midori. Soichi es capaz de comenzar rumores gracias a sus habilidades de magia negra. Además, es posible que como efecto colateral, los mismos poderes de Soichi atrajeron a la verdadera modelo que, para quien no lo sepa, se llama Fuchi, y es otro personaje que ha aparecido en algunas historias de Junji Ito. Yo soy Lain. Nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal que han estado apoyando los videos. Tengo un canal de gameplays y redes sociales donde me pueden seguir.